Desde la tierra del olvido, entre arrecife y cañaveral, al son de una alegre cumbia, me vengo a presentar. Soy de la tierra del Pitá-Pitá, cuna de artistas y gente bullanguera, ciudad turística por excelencia, sana y por naturaleza bella, donde el sol se junta con el mar y el rojizo de su cielo cautiva a todo el que la venga a visitar. Esta es mi tierra bendita, y a través de la danza, conservo el honor de ser su hija. Soy Girey Cielena Zapata Panefler y con orgullo represento a la ciudad más antigua de América, Distrito Turístico, Histórico y Cultural Santa Marta, en el V Festival Folclórico y Concurso Embajadores de Folclor, que se llevará a cabo en el municipio de Ciénaga Magdalena, del 28 al 30 de abril del presente año. No te pierdas de este derroche de talento y de folclor colombiano. ¡Gracias!